Flor y Canto presenta Buenos días, soy Monseñor Salvador Cleofaz Murguía Villalobos y te saludo en esta mañana con un pensamiento que lleva por título En búsqueda Todos estamos buscando nuestras propias versiones de felicidad cada día algunos consiente, otros otros inconscientemente Sería interesante preguntar si conocemos y valoramos a alguien que realmente se sienta y que viva feliz y que se pueda llamar así una persona feliz El monje budista Mateo Ricard es conocido como la persona más feliz del mundo Nacida en Francia en 1946 ahora ya es anciano en su primer viaje a la India en 1967 conoció a grandes gurús espirituales del Tíbet y en 1972 después de completar su doctorado en genética celular Ricard se trasladó al Himalaya De sus 69 años de edad ha estado viviendo allí durante los últimos años de su vida Cerca de 50 Se sabe que un equipo de neurocientíficos le realizaron un estudio y análisis de su cerebro y concluyeron que su mente inusualmente se iluminaba cuando concentraba en la meditación Los escáneres mostraron una actividad excesiva en la corteza prefrontal izquierda de su cerebro en comparación con la derecha Esto le permitía una capacidad anormalmente grande para la expresión para expresarse y sentirse feliz Sin embargo Ricard por su parte cree que la mejor forma de ser feliz es la práctica del altruismo y el desinterés de sí mismo Además además menciona que una persona debe entrenar su mente cada día pensando pensamientos felices durante 15 minutos Pero el único secreto para ser verdaderamente feliz, dice él es el de no complacerse en compararse con otras personas La comparación, dice, es el asesino de la felicidad Yo en lo personal estoy convencido de que existen muchas personas que son felices Muchas Se ve inmediatamente porque viven a fondo cada instante de su vida y se entregan desinteresadamente donde las cosas que poseen son instrumentos para hacer el bien a los demás y su corazón está volcado hacia afuera hacia afuera de sí mismo hacia los demás y hacia la felicidad de los demás que pases muy buenos días Flor y canto Santa María, Reina de la Paz Gracias por ver el video